Hola, hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Valeria RM y que creen, les traigo un video muy interesante y muy misterioso, son las 3 AM aquí donde vivo, por eso estoy hablando bajito porque no quiero despertar a nadie, pero estamos aquí en Brookhaven porque vamos a ver si son verdad algunos secretos misteriosos y aterradores de Brookhaven. Y también algunos hacks, pero más que nada secretos, así que vamos a ver el primero. Hey chicos, pero no tan rápido, les quiero recordar que a lo largo de este video hay una palabra secreta, así que escríbanlo en los comentarios para saludarlos en el próximo video. Ok chicos, el primero, a ver, esto me van a decir, ya lo probaste y comprobaste que era cierto. Sí, pero la segunda parte no, o sea, ya sabemos que este lugar secreto en los rayos X sí está, pero quiero ver si es verdad que nos va a mandar al lago como lo vimos en el video. Tenemos que presionar... Uy, ese sonidito me da miedo, suena como de miedo eso. Ok, se supone tenemos que salir y nadar a la siguiente habitación que es esta y efectivamente está el botón chicos, ¿será que nos va a mandar al lago de Brookhaven? ¿Será cierto? Lo voy a presionar, hay que presionarlo juntos a las 3. 3. 1, 2, 3. Y, oh sorpresa, es verdad chicos, nos manda a este lago cerca del yate. ¡Wow! Esto sí está impresionante. ¿Será que acá hay una entrada secreta y no la hemos descubierto? No lo sé, sería bueno como investigar el lugar y ver cómo es que nos manda directo acá si hay una entrada secreta o simplemente nos teletransporta. Bueno, podemos decir que este secreto es totalmente cierto, así que vamos a probar los siguientes. Ok chicos, vamos a probar el siguiente secreto. ¿Visten? Ustedes me dijeron en los comentarios que aquí en la comisaría, en la estación de policía, hay una habitación secreta que casi nadie sabe de su existencia. Más o menos me dijeron en dónde encontrarla, así que bueno, vamos a comprobar. Si por alguna razón ustedes son encarcelados aquí en Brookhaven y no saben cómo salir de su celda, no se preocupen chicos porque, miren, imaginen que estamos encarcelados, ¿verdad? Entonces la única manera de salir o de escapar de este lugar es saltando por la rejilla, saltamos por acá y vamos a caminar hacia la libertad que es de este lado y salimos por esta rejilla. Pero ese no es el punto, el punto es que ustedes me dijeron que hay una habitación secreta acá. Vamos a ver si esto es cierto, voy a sacar la linterna porque no veo absolutamente nada, ok? Pero me dijeron que por aquí pegadito a esta pared hay una entrada que no se ve, sin embargo aquí está y que aparte vamos a encontrar cosas extrañas. Oh my god, esto es cierto, aquí está, la entrada no se ve, pero aquí está. Miren, vamos a caminar por acá y oh sorpresa, ¿qué hace esta habitación? ¿Para qué estará aquí? Y aparte hay una fotografía, vean esa fotografía, se da un poquito de miedo chicos, la fotografía es un personaje como con el traje del FBI. Ustedes relacionan mucho este uniforme del FBI con Mr. Brookhaven que es el creador del juego y aparte este personaje está lleno de misterios y da miedo, parece que en algún momento se va a mover por sí solo. Bueno, aparte se recomienda hacernos chiquititos en esta habitación, así que procedemos a hacernos lo más chiquito posible, ahí está. Y supuestamente, oh sí es verdad, supuestamente acá vamos a encontrar una tarjeta, quiero tomarla pero no me lo permite chicos, ahí está, ya la pudimos agarrar, aquí la tenemos en nuestras manos y oh my god, más adelante les voy a decir para qué funciona esta tarjeta. Entonces podemos decir que este lugar secreto es verdadero. Vamos a probar el siguiente. Chicos, el siguiente secreto de verdad que nos va a quebrar la cabeza, como pueden ver debajo de esta mesa de la oficina principal de la comisaría hay un botón rojo, pero no solamente ahí, sino si nos vamos a la alcaldía, en esta oficina también hay un botón rojo debajo de esa mesa. Unos metros más adelante en la estación de bomberos podemos ver de nuevo el botón rojo debajo de la mesa. Pero como era de esperarse, en el hospital también se encuentra este botón en donde están las computadoras, ahí podemos ver el botón rojo. Como era de esperarse, en esta sección abandonada y secreta, debajo de la cama de experimentos, de la cápsula de experimentos también hay un botoncito. ¿Y a qué va todo esto? Bueno chicos, esto está relacionado con la planta eléctrica de Brookhaven. Bien, la tarjeta azul que encontramos con anterioridad nos va a servir para poder entrar a esta planta. Miren, como pueden ver no la tengo equipada y no me deja ingresar, entonces si me la equipo ingresamos automáticamente. Posteriormente chicos, vamos a picarle a ese cuadrado azul que vemos en pantalla, nos va a pedir una contraseña. La contraseña es nuestro usuario de Roblox, en mi caso es BananitaRM. No me pregunten por qué, porque es una historia muy larga. Ahí está, contraseña aprobada y vamos a poder cambiar ese interruptor de rojo a verde. Para salir nuevamente necesitamos la tarjeta y muchos de ustedes me van a decir, ay Valery, pero no tenías que hacer todo eso, podrías utilizar la tarjeta azul que tenemos en el inventario, en la mochila. No chicos, eso es un error. Necesitamos sí o sí la tarjeta que encontramos en la habitación secreta de la comisaría. Una vez que hicimos todo esto, podemos ver que los botones que les enseñé con anterioridad debajo de las mesas cambiaron de rojo a verde. Aquí la pregunta y el misterio es, ¿por qué esos botones están ahí? ¿Por qué si cambiamos al interruptor cambian solamente esos botones de rojo a verde? Esto es un gran misterio. Algunos de ustedes piensan y digo, es razonable, es lógico, piensan que tiene algo que ver con los hackers. Entonces tal vez los hackers pueden ingresar con facilidad a este servidor y hacer de las suyas. Eso no lo puedo comprobar, simplemente es un misterio sin resolver. Bueno chicos, hasta el momento hemos visto secretos de ProGB muy emocionantes, pero les tengo uno más. Para eso tenemos que ir a cualquier parcela, yo voy a elegir la número 11 y luego vamos a poner... Déjenme ver cuál casa era para no equivocarme, para no cometer ningún error. Tenemos que poner esta casa chicos y se supone que aquí hay un lugar secreto donde vamos a encontrar un artefacto que nos va a servir más adelante. Ok, esperamos que se instale correctamente. Una vez instalado vamos a subir por la escalera, obviamente. Y miren, para activar o para sacar el lugar secreto es apretando este. De verdad que este secreto yo no me lo sabía. Uy, no pude ingresar. Va de nuevo. Ahí está. Ahora, ahorita va a cerrar muy bien. Y se supone chicos... Bueno, aquí está la caja fuerte, creo. Pero yo, aún así yo no sabía que aquí estaba. Pero miren, tenemos que obtener este rayo luminoso. ¡Wow! Esto sí que no lo sabía. Bueno, de la misma manera salimos. Y se supone que este va a encender la cúpula de la iglesia. Ok, vamos hacia la iglesia. Y aquí en la iglesia chicos nos vamos a tener que subir. Entonces para eso necesitamos la escalera. Ok, no sé si esto realmente vaya a funcionar. Pero para eso estamos aquí, para intentarlo. Y luego me voy a hacer lo más grande posible. Ahí está. Para... Uy, sí se puede, sí se puede. Solamente que brinqué con algo de miedo. Pensé que no iba a llegar. Y bueno chicos, ya estamos aquí con este artefacto. Y lo vamos a poner aquí en la cúpula. Aquí merito. Lo ponemos y miren, se ha encendido. Después me dijeron que lo que tenía que hacer era entrar a la iglesia. Y picarle aquí donde dice funeral. Bueno, en este caso ya estaba activado. Vean esto. Nos tenemos que meter... Me voy a hacer más pequeña. Ahí está. Y nos tenemos que meter al cajón. Y miren esto chicos. Vean esto. Hay una foto de Mr. Brookhaven cuando todavía estaba vivo. Como pueden ver, todo está muy antiguo. Vean su caballo. Las casas de Brookhaven se ven muy distintas. Y esto es aterrador. Como porque hay una imagen aquí de Mr. Brookhaven. Siento como que en cualquier momento va a mover los ojos. Ay no, qué miedo. Entonces podemos decir chicos que este secreto es verdadero. Pero recuerden que primero tienen que obtener este artefacto. Chicos, el siguiente secreto se encuentra aquí en los apartamentos de Brookhaven. ¿Ven si es aquí? ¿A dónde? Ah, es de este lado chicos. Aquí. Ahora vamos a ingresar y en este... Más arriba, más arriba. En este lugar, en esta esquina, entre estos dos apartamentos, vamos a poner nuestra cama. Esto no sé si sea verdad. Acuérdense que estamos comprobando este tipo de secretos. Que por cierto, algunos de los que hemos visto me han sorprendido mucho. Ok, ponemos la cama en esos dos lugares. Lo voy a poner un poquito más abajo. Ahí. Saltamos. Y, oh sorpresa que nos lleva a este lugar. Como podemos ver, esas campanadas de templo me están poniendo muy tensa. Imagínate. Son las tres y media de la mañana. Y con esto, wow, me da miedo. Estamos en esta habitación secreta chicos. Entonces, este secreto también es verdadero. Y bueno, espero les haya gustado el video del día de hoy de secretos misteriosos y aterradores de Bluehaven. Yo me despido chicos, pero antes quiero recordarles que por favor dejen su like, se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de mis notificaciones. Yo me despido y los veo en un próximo video. Chao. 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 Chao.